Buenas noches, Felipe. Bueno, en el 2006 se alega que el 21 de junio usted visitó la ciudad de Seattle en Estados Unidos y que visitó un local de bailarinas exóticas. En el 2006, como representante de DACO, usted estuvo en esa ciudad. Mira, en el 2006, en ese periodo de tiempo, en junio, DACO fue acreedor de un premio como una de las mejores agencias de protección al consumidor de todos los Estados Unidos por mi gestión en DACO. Luego de esa convención a la que yo asistí, fui al área turística de Seattle y, entre otras locales, visité una tienda de regalos para adultos y le compré un regalo a mi esposa con mi tarjeta de crédito privada en una cuenta de la tarjeta de crédito de mi esposa. Le debería dar vergüenza al gobernador. Le debería dar vergüenza al gobernador que hace todo lo posible para que dejemos de hablar de los contratos que él le sigue pagando a Roger Iglesias y quiere entrar a las cuentas de tarjeta de crédito de mi esposa. Permítame, su carácter y moralidad está bajo asedio, usted lo sabe. Eso es lo que ellos están tratando de hacer. Los viajes a Dubái, supuestamente pornografía en una computadora, las planillas y ahora la visita a un local de bailarinas, se plantea ante el pueblo un problema de carácter. Bueno, eso es lo que ellos quieren plantear, Felipe. Cuando yo presenté mi plan anticrimen, ellos sacaron algunas de esas listas que tú tienes. Ahora que presenté parte del plan para crear empleo, ellos vienen con esta patraña a decir que fui a un lugar de bailarinas. Yo fui y le compré un regalo a mi esposo. ¿Y en ese local no hay, digamos, espectáculos nocturnos de baile? En el local al que yo fui, no. Obviamente investigamos en el Partido Popular y en el local de arriba hay un lugar donde se baila. Pero yo fui a horas del día y compré un regalo para mi esposa. Bueno, lo han... ¿Tiene recibo? Han dicho el precio. Fue 47.25. Ese fue el precio del regalo. Ahora, del... ¿Qué compró? Si se puede saber. Un regalo para mi esposa. Pero le debería dar vergüenza, Felipe, al gobernador que esté sacando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito de mi esposa, a la cual yo giré un regalo para ella. Para tratar de hacerme daño a mí. Pero usted no acaba de decir que pagó con su tarjeta. Bueno, lo que pasa es que es una tarjeta de crédito girada a mi nombre en una misma cuenta cuyo nombre está a nombre de mi esposa. Esa es la verdad. ¿Y usted tiene... ¿Podría reproducir ese... ¿Podría producir, presentar ese recibo? El estado de cuenta. Para hacer constar lo que usted alega. Por supuesto, salió en televisión hoy el estado de cuenta. O sea, el estado de cuenta salió 47.25. No, pero que se trata de un regalo. Porque 47 puede ser bajo la alegación de que fue en tragos o por una bailarina o algo del estilo. No, no, por supuesto que no. Y de nuevo, Felipe, están ya... Se fueron de las rayas tratando de entrar a mi vida privada, a mi vida personal. Yo voy a seguir presentando ideas. El gobernador, como no tiene un récord positivo para hablarle al país, para combatir el crimen, para crear empleo, cada vez que yo saco un plan para combatir el crimen o para crear empleo, vienen con ese ataque sucio y bajo uno. Y yo sé que van a seguir con eso. Y yo voy a seguir presentando ideas. Mañana estoy en tu ciudad, en Ponce, presentando ideas para combatir el crimen, presentando ideas para crear empleo. Bueno, quedamos entonces en que el 21 de junio del 2006 no visité un prostíbulo. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Bien. La verdad es la que he dicho, visité un lugar donde se compran regalos para adultos y le compré un regalo a mi esposa, con quien tengo una relación extraordinaria y a quien en cada uno de los viajes que voy procuro comprarle un regalo. Bueno, esta es la verdad de García Padilla. ¿Usted cree en...? ¡Guau! ¡Guau! Esto empezó hace mucho tiempo cuando yo empecé en el Senado y de lo que están hablando es de algo que pasó cuando yo tenía 20 y pico de años, que trabajaba en una empresa muy seria, donde una persona se querelló de que se manifestó, ¿verdad? No hubo una querella, se manifestó, de que hubo, vio unas fotos de estilo Playboy, en la... Esto me sonroja porque es una dama, ¿verdad? Héctor entiende de esto, pero... Sí, no, no, nosotros entendemos. O sea, que la señora vio una foto de Playboy de una mujer, ejemplo... Sí, tipo Playboy, tipo Playboy. Sin ropa, sin ropa. En la computadora suya. Como entrar a donde uno no debe, pues uno va a ver lo que uno no debe ver, pero como quiera. Pues nada, eso pasó ahí, mis jefes me llamaron, inquirieron sobre el asunto, luego yo me voy del lugar, me voy de cambio de trabajo, etc. ¿Tiempo hace de eso, Alejandro? Eso fue en el 2001, esto, imagínate tú. ¿Sabe qué, Comay? Si el asunto es de si yo he visto fotos alguna vez de estilo Playboy, pues mire, la verdad es que sí. Yo creo que desde los 12 años vi la primera. ¿Sabe qué, Comay? Si el asunto es de si yo he visto fotos alguna vez de estilo Playboy, pues mire, la verdad es que sí. Yo creo que desde los 12 años vi la primera. Si el asunto es que uno no controla lo que le llega por un email y que yo abrí emails que me llegaron, la verdad es que sí. Recibía emails de trabajo, emails de chistes, emails de ese tipo, pero uno recibe eso, lo abre, ve de lo que se trata y lo borra, o le da forward o lo que sea. Yo vi la primera como a los 12 años, no sé si he visto la última. Yo vi la primera como a los 12 años, no sé si he visto la última. Por eso el muchacho, García Padilla, el que le gusta la pornografía, es demasiado riesgo para Puerto Rico. Yo vi la primera como a los 12 años, Yo vi la primera como a los 12 años, Es decir, me gustaarde sobre trocas,